Después de dos años, Darío Méndez pudo titularse de abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México. En cuanto al trabajo, porque ya tenía una oferta de trabajo y los trámites tardaron demasiado, entonces ya perdí su oferta de trabajo. Esta semana se reanudaron las clases presenciales en la Facultad de Derecho en Ciudad Universitaria. Con los protocolos de sanidad, la aplicación de gel antibacterial y toma de temperatura en los accesos a la facultad, alumnos, maestros y personal administrativo reanudaron las actividades luego de dos años de confinamiento. Las clases en línea eran necesarias, pero volver a clases presenciales, sentir la facultad, sentir los compañeros, y a pesar de que tenemos que cumplir ciertas medidas, sí es bastante, bastante mejor, se extrañaba. Pues sí se siente la diferencia, me siento muy nervioso, la verdad, es muy diferente a línea. Son como sentimientos diferentes, ya hacía falta venir, pero al mismo tiempo nos da un poco de miedo la pandemia. En la Facultad de Derecho de la UNAM estudian 15 mil jóvenes y más de 1.300 profesores imparten clases a distancia y desde esta semana presencial. Y bueno, tratamos los maestros en esos cuatro o seis meses de hacer el mejor de los esfuerzos, darlos por vía Zoom, en las clases y ahora que ya son presenciales e híbrido, también hay clases por vía Zoom. Estamos muy contentos y tratando de aprovechar al máximo el tiempo para que los compañeros, los alumnos, salgan lo mejor preparados de esta gran facultad de Derecho. Pues fíjate que los veo con muchas más ganas de asistir, con mucho más entregados, porque apenas es la segunda clase y de verdad se han puesto a fondo a estudiar mucho. Los veo muy contentos y como que también los profesores que hemos venido hasta ahorita, estábamos extrañando ya regresar a la universidad. Creo que la facultad ha impuesto medidas necesarias de seguridad y de prevención para no contagiarnos del virus y creo que es bastante bien. También se reanudaron los servicios escolares. Pues un poco porque en la mayoría de los trabajos nos piden que ya cumplamos con este requisito de titulación, entonces pues estar haciendo estas prórrogas de los trámites, pues fue muy complicado. Sin embargo, pues ahorita afortunadamente ya se reabrieron las oficinas. La siguiente semana inicia en semestre en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán e Iztacala en modo híbrido, presencial y a distancia. Luis Pérez Cautad, Heralo Televisión.